Glorioso San Antonio, ayúdame Tú mi amigo celestial, por quien tengo devoción He venido a pedirte San Antonio, que mitigues mi dolor He venido a pedirte San Antonio, que mitigues mi dolor Glorioso San Antonio, glorioso San Antonio Si me quieres ayudar y alegrar mi corazón Haz que vuelva la que amo San Antonio, que no vuelva a molestar Haz que vuelva la que amo San Antonio, que no vuelva a molestar Glorioso San Antonio, ayúdame Glorioso San Antonio, ayúdame Glorioso San Antonio, glorioso San Antonio Tú mi amigo celestial, ya me cansé de llorar Él me ha dicho que vendría San Antonio, pero no regresa más Él me ha dicho que vendría San Antonio, pero no regresa más Glorioso San Antonio, glorioso San Antonio, glorioso San Antonio, glorioso San Antonio Glorioso San Antonio, glorioso San Antonio, glorioso San Antonio Glorioso San Antonio, 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 glorioso San Antonio,